La oscura advertencia de Elon Musk. Todos seremos eliminados. ¿Vamos camino hacia una extinción masiva? ¿Algo saben los poderosos que ocultan? Primero recuerda suscribirte al canal, presionar la campanita para estar al día con todas las noticias, si no te llegan las notificaciones síguenos a través de Telegram, allí nos encuentras como KLvideos. Vamos con esta importante información. Elon Musk asegura que la humanidad tiene un 100% de posibilidades de extinción. La salida que él ve es irse a una zona lejana. En la historia de nuestro planeta han ocurrido varias extinciones masivas que han sido originadas por fenómenos naturales. La más reciente sería la de los dinosaurios. Todo esto ha surgido ya que Elon Musk reaccionó hace un momento a un tweet que hablaba sobre las 5 grandes extinciones, señalando que hay un 100% de posibilidades de que la humanidad sea la siguiente víctima. Para el jefe de Tesla y SpaceX hay una salida. Esta sería colonizar el espacio. Al existir la posibilidad de un 100% de extinguirnos, Elon Musk asegura que esto es debido a la expansión del sol. Y a menos que la humanidad haga algo y sea multiplanetaria, no nos salvaremos. Por lo mismo está realizando los esfuerzos para hacer los viajes interplanetarios. Este multimillonario impulsando a SpaceX para llegar a Marte, donde sería el primer paso en que el hombre va a colonizar ese planeta. Sin embargo, no nos podríamos quedar allí. Sería difícil y habría que expandirse hacia otros sectores. Pero este sería el primer paso para poder escapar. A pesar de todo esto, se ve difícil poder llegar aún al planeta rojo. Y ha reaccionado a varios artículos que han aparecido respecto a esta extinción masiva. Pero ¿de qué trata este artículo? ¿De qué trata este tema sobre la extinción masiva? Te lo contamos ahora. A través de este estudio, científicos han advertido que la sexta extinción masiva ya está en progreso. Desde el siglo XVI la Tierra podría ya haber perdido entre el 7,5 y el 13% de los 2 millones de especies conocidas en todo el planeta, según han calculado estos investigadores. Por este motivo, se cree que la Tierra está presenciando el sexto evento de extinción masiva debido al rápido deterioro del número de especies en el planeta. Esto, producto de las descontroladas actividades humanas. Un grupo de biólogos de la Universidad de Hawái y el Museo Nacional de Historia Natural de París ha advertido que estamos en los primeros momentos de otro evento de aniquilación, muy similar al que marcó el fin de los dinosaurios hasta de 65 millones de años atrás. Sin embargo, precisaron que la extinción actual no es un fenómeno nuevo, ya que ha estado ocurriendo desde el año 1500 aproximadamente. Según ha dicho Robert Cowick, que es el director de esta investigación, la inclusión de las tasas de extinción de invertebrados fue clave para confirmar que efectivamente estamos presenciando el inicio de la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra. La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza está sesgada según los investigadores y han explicado que esto se debe a que deja fuera a la mayoría de los invertebrados y plantas, un grupo que ha experimentado una pérdida dramática y que representa la mayor parte de la biodiversidad en la Tierra, al igual que las especies insulares que han sufrido tasas de extinción mucho mayores que las especies continentales. Los investigadores culparon a los humanos de esta crisis y manifestaron que no se trata de una trayectoria evolutiva natural como lo han descrito otros científicos, ya que los humanos son la única especie capaz de manipular la biosfera a gran escala, no somos una especie más que evoluciona frente a las influencias externas, muy por el contrario, somos la única especie que tiene una elección consciente con respecto a nuestro futuro y el de la biodiversidad de la Tierra. A pesar de que se han impulsado varias iniciativas de conservación para ciertos animales, no ha sido posible llegar a todas las especies, por lo que los autores instan a científicos y políticos a unirse para detener esta extinción. Pasando a otra información, les comentaremos sobre la tormenta invernal que está convirtiendo a Chihuahua en una especie de era del hielo. Nieve y frío polar desde Huachochi hasta Texas anuncian severas heladas en el estado de Chihuahua. Una ola polar cubre de hielo todo el estado de Chihuahua. Las nevadas que se han registrado forman parte de una extensa tormenta que va desde Huachochi hasta Texas. Las temperaturas para este fin de semana son de aproximadamente menos 6 grados Celsius, más que suficiente para congelar el agua y reventar las llaves caseras. La mayoría de las carreteras han sufrido bloqueos a causa del hielo y de la nieve en el estado de Chihuahua. El gobierno estatal ha informado que fue abierto a la circulación. El tramo Guadalupe y Calvo Parral se encuentran trabajando en el despeje de los tramos Huachochi, Nonoaba y Huachochi Grill. En las carreteras que permanecen abiertas a la circulación se ha hecho un llamado a extremar las precauciones. Pasando ahora a otra información, les comentamos la actualización del sismo 6.8 que hubo esta mañana en Perú, ya que ahora se supo que este sismo ha dejado al menos 60 personas damnificadas. Hace unas horas atrás, el Ministerio del Interior del Perú informó que 18 viviendas resultaron afectadas y 15 de esas casas quedaron inhabitables tras el movimiento telúrico en la provincia de Cóndor Canqui. A las 10.58 minutos de la mañana, el Centro Sismológico Nacional informó que el sismo se produjo a 90 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva y que tuvo una profundidad de 139 kilómetros. Después de este movimiento telúrico, el personal de la Policía Nacional se trasladó a la zona afectada para apoyar a la población. Por su parte, el Seguro Social de Salud informó que el área de hospitalización del Centro de Atención Temporal de Bagua, en el departamento del Amazonas, presentó daños leves que serán reparados a la brevedad. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que el sismo fue percibido como muy fuerte en todos los distritos de la provincia amazónica de Chachapoyas, así como en las provincias de San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. También el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Fernando Tavera, recomendó ser precavidos a la hora de escoger el suelo en el cual construyen las viviendas, puesto que esto podría determinar la magnitud de los daños ocasionados por futuros movimientos telúricos. Dijo que la ocurrencia de estos eventos sísmicos nos está enseñando que debemos prestar mucha atención a la calidad de los suelos sobre el cual construimos y la calidad de los materiales que se utilizan en la construcción. Es el problema más crítico que se debe trabajar, pues los sismos van a volver a presentarse en la zona, dijo la autoridad. Así con la información de este día, recuerden que pueden suscribirse al canal, presionar la campanita para estar al día con todas las noticias, síguenos a través de Telegram, allí nos encuentras como KLVideos. Muchas gracias y por favor comparte esta información. ¡Hasta pronto!